Hola, hola, banditos agradamos al rey de hoy, así que prepárate un baile para que vayas con mi. ¿Adiós ganas? Venga, somi. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver, pues sin pelo en ese cabezón un rey no puede ser. No pido nadie como yo, tan fuerte y tan pelón, seré el felino más foraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Oh, yo voy a ser rey león. Mira cómo bailo, mira cómo ando, mires donde vives, siempre estoy andando. Por sus canciones sin dudar, bosques en sabanas y en el mar, explican al que encima su canción. Oh, yo voy a ser rey león.